Aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos dictó medidas cautelares de suspender el empadronamiento de la nueva tarjeta única de compra y uso de trasvales a personas de la tercera edad, y además la Federación de Estudiantes Universitarios había logrado suspender esta tarjeta que promueve la Secretaría de Avialidad, esta tarde su titular, Diego Monraz, dijo que regresará dicho empadronamiento siempre y cuando se hagan las debidas adecuaciones. Debe de seguirse conservando para el verdadero estudiante, para las personas con discapacidad o de la tercera edad, ya alguna otra estrategia de los próximos gobiernos deberá de ser evaluada técnica y socialmente, pero por lo pronto el empadronamiento de la tarjeta de trasvales es beneficiosa por todos. ¡Gracias!